Es un osito, puede ser un oso, puede ser un koala también, bueno es un oso también el koala, por el tipo de orejas que tiene este diseño. Vamos a trabajar una técnica de pelaje distinta para que también se animen a hacer otras cosas, otras técnicas para trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de los ositos. Ahí lo estamos viendo, ahí ustedes ven es un osito, un osito en blanco, por eso lo llamé copito de nieve, porque bueno, me gustó la idea de que está sobre un colchón de nieve, en donde ustedes acá vamos a trabajar con muy pocos colores, con una técnica muy sencilla, por supuesto que con un poquito de paciencia, como siempre les digo, por el tema de lo que es hacer pelaje, pero estoy segura que lo van a realizar porque les va a gustar mucho realizar esta técnica. ¿Qué trabajé? Yo trabajé, vieron que siempre, a mí me gusta que ustedes busquen diseños, que no solo, por supuesto el diseño lo tienen aquí o lo pueden pedir en producción, pero también es lindo uno trabajar sus propios diseños. Y aquí la propuesta es que el diseño, me inspiré también en un trabajo hecho, es un oso de verdad, es un oso de peluche, por eso todo lo que son las revistas, las revistas de decoración tienen una variedad, una fuente de inspiración muy grande a la hora de trabajar estos diseños. Pero como siempre, y estoy segura, cuando uno hace pintura decorativa, siempre le pone su toque personal. Bueno, ya aquí tengo sobre la mesa de trabajo, tengo, ya ven que son muy poquitos los colores que vamos a utilizar, y aquí ya tengo dada parte de las bases para que ustedes vean de qué manera la vamos a comenzar a trabajar. Muy bien. Aquí ustedes tienen, yo ya transferí el diseño, el fondo es un tono azul, un azul bien oscuro, y voy a terminar de trabajar esta zona para que ustedes vean cómo realizamos la base. ¿Cómo se realiza? Primero, les paso a mostrar el pincel, fíjense que es un pincel de fibra sintética, es un pincel viejo con los pelos bien abiertos, para poder trabajar el tema del pelaje. Vamos a trabajar con una mezcla de blanco y siena natural. Estos son los dos colores que vamos a trabajar para la base. Lo importante que cuando ustedes trabajen, vamos a trabajar, le voy a poner un poquito más así no queda tan diferente a lo que hice anteriormente, es trabajar de una manera muy suelta, al pincel al estar con sus cerdas abiertas, nos da la sensación de que estamos trabajando varios trazos de pelaje. Con la oreja exactamente igual, el movimiento en este caso es en redondo, ahí vamos a ir cubriendo la oreja de este osito y, observen que es lo que más me gustó de este osito, me pareció muy gracioso, el pelaje que tiene en las orejas. Entonces, apenas apoyando el pincel, no presionen el... Ustedes fíjense que yo no hago esto con el pincel, simplemente apenas apoyando el pincel sobre la superficie, vamos a ir marcando los pelitos que tiene por fuera de las orejas, en este caso también, y esto les va a dar a ustedes la sensación de mucho peluche, como si fuera algodón, medio algodonoso. Paso siguiente, ¿cómo tenemos que trabajar? Una vez que hacemos esto en siena natural, vamos a trabajar a este siena natural, le vamos a dar un toro más claro, siempre agregando blanco, y van a comenzar a trabajar otra vez la misma técnica. Van a ir trabajando, trabajen por fuera del diseño, para darle esa sensación de pelaje, del pelo bien largo, siempre sigan la dirección, por eso es fundamental que se inspiren, que tengan un trabajo en donde ustedes puedan observar y ver de qué manera va el pelo. Ahí va, en este caso también, a medida que nos vamos acercando, vamos a ir trabajando con mayor cantidad de blanco. Ahora sí vamos a pasar a un paso más adelantado, en donde yo ya realicé este paso, para que ustedes lo vean, y qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Muy bien, esto lo voy a correr. Miren, aquí tengo hecho lo mismo que hice con ustedes. Trabajé todo el tema del pelaje, y ahora sí viene a lo mejor, lo que es un poquito más engorroso, que es trabajar con un pincel finito, un número uno, un número cero, y vamos a trabajar ya los pelitos más puntuales. Entonces, ¿a qué le llamo puntuales? Esos pelitos bien que se van a ir armando. Quiero que vean una cosa, observen. Yo aquí estoy trabajando, voy a hacerlo mal para que vean qué es lo que no tienen que hacer. Ustedes no tienen que trabajar los pelitos uno al ladito del otro, derechitos. No es así. Pierden naturalidad el diseño. Sino que van a trabajar de la siguiente manera. A medida que van a ir haciendo pelaje, se van a ir soltando, y van a ver que les va a costar... Bueno, ahí está. Se despegó el pincel, pero no importa. Ahí. Miren, vamos a trabajar así. Un pelito, voy a hacerlo despacio, hacemos uno, el otro lo podemos cruzar, como si fueran X. Así van a ir trabajando los pelitos. De esta manera, al ir trabajando, van a ver que se va a ir soltando la mano y los pelitos quedan bien, bien naturales. Imagínense que esto lo van a tener que trabajar con muchísima paciencia por todo el proyecto. Bien, ahí van a ir trabajando, y nada más que con blanco. Va a llegar un momento en que van a necesitar, por supuesto, miren cómo va cambiando y cómo ya va tomando más volumen este proyecto. Muy bien, vamos a ir trabajando así. Yo quisiera hacerles también un poquito de la carita, que es muy sencilla, para que vean cómo se trabaja. Una vez que trabajan así, es muy probable que les ocurra que van a ver que va a estar todo demasiado blanco y han perdido un poco de la sombra de este animalito, de este osito. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Lo vamos a arreglar con un pincel chato, de fibra sintética, no se asusten. Si no se animan con un pincel tan ancho, con uno más chico. Y vamos a trabajar un flotadito, en siena natural, apenitas, y ahí van a ir, vamos a marcarlo bien, formar bien la forma del pincel, van a ir sombreando por encima de los pelos que ustedes hicieron en blanco. Y ahí ustedes van a ir logrando volumen. ¿Cómo terminamos este osito? Con la cara, por supuesto. Vamos a volver a trabajar con el pincel redondo que habíamos hecho el pelaje. Miren, la gotita en el casquillo de metal. Recuerden que siempre tienen que retirarla porque si no les puede arruinar el trabajo. Pincel, el pincel redondo. Vamos a pintar los ojitos en redondo. Ahí va. Un puntito en blanco. Vamos a hacer un puntito aquí, el otro de la misma dirección, la nariz, y bueno, y con ganas de ponerse a trabajar este osito que les puedo asegurar que es muy lindo hacerlo, muy lindo como para que, miren, la boquita ya nos está sonriendo, le hacemos las costuritas que tiene de este lado. Bueno, es paciencia, un trabajo lindo para trabajar para los chicos porque es distinto. ¿No les parece? Vamos a la lista de materiales. Para este osito, este copito de nieve, necesitamos acrílico, blanco, siena natural, azul noche, azul real, son dos azules que yo trabajé para el fondo, sombra tostada y negro. Y los pinceles no son...